que pasa canallas vienes aquí a nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí para ver un vídeo sobre la nice one sobre el barcelona que es donde voy yo vale vamos el vídeo y luego lo comentamos lo que no me gustó en fin cuatro cositas vale con nada hola qué hace ¡Gracias! ¡Gracias! Es una historia gráfica en la cual introduce diferentes minijuegos que hacen referencia a juegos ya existentes. Es muy bueno, es una de probar. ¡Gracias! Nosotros estamos aquí en la parte de Beto Barcelona. Ahora en la parte de la moda de Chirimich. ¡Vamos a para! Esto está lleno de influencers grabando vídeos, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Invistar su su evento solo. cao. Afinal de mí. De mi punto de vista. ¿ net. De mi punto de vista? ccoo. ¡Qué followed. Fugita o? Y lo vemos en el siguiente. Vale. Esta maintenant. Chao. Punto. 式 Facebook. Select then. Espera verification. A encore. minute. Estrellam. Para seguir. Quange. Hay qué 간단ación. Yünester. cosa.